Dígase que el nacimiento de Piri Pablo en términos de género musical como el dembow, tú tuviste que ver, ¿no? Yo a Piri Pablo le hice su primer dembow, manito. El que ya no es dembow, el que cuando él le dijo que yo lo metí en ese tiempo yo no tenía donde grabar para que esté claro y lo grabó en el estudio de DJ Kama y eso fue un lío porque yo me juntaba con él y le decía que fue un lío para encontrar a Piri Pablo y para meterle a Piri Pablo, dame la brecha, ven que yo quiero hacer una vainita, me quiero poner inventada, pues ya tengo la librería y tengo todo y lo que quiero es montarle una voz para ver qué es lo que es. Le digo, cántame el pedazo tuyo de Quiquellano, del Quiquellano. No, no, cántamelo a la velocidad que tú quieras y me lo cantó. Entonces después le dijo, ponte una vaina, di lo que tú quieras y de ahí saqué, de lo que él dijo, saqué yo otro tema, hago el Quiquellano dembow, duró casi un año para pegarse, se pegó y explotó el tipo como de la noche a la mañana. Ahí me di a conocer como productor musical. Ok. Ahí sale DJ Kama. Esa fue la puerta principal por la cual salí. Esa fue la puerta que me empujó para España, para acá, para este lado. Porque antes yo lo que hacía era que hacía Remekita. Bueno, en los tiempos salió DJ Scott. DJ Scott, ajá. Sí, que DJ Scott, yo lo que hacía era que pegaba temas, pegaba, yo hacía lo mismo, yo pegaba temas. Me acuerdo yo con DJ Johnny, que es el DJ de Secreto. DJ Johnny, Johnny Pacheco. Sí, sí, saludo para él. Con Johnny me ponía yo a inventar, Johnny a mí, a hacerme pita, porque yo siempre quería cantar. Dije, déjame inventar. Y hizo un tema que se llama La Menore, muchachos. Que Johnny, Johnny, yo no sé cómo Johnny no pegó ese tema. Pero yo seguí produciendo, entonces ahí fue donde nace, que digo, pero yo puedo hacer pita, porque yo puedo dominar los temas y ponerlo al mismo tiempo. Y no sentí nítido. Bájalo a Piri Pablo, el tema funciona. ¿Y cómo lograste tú contactar con Piri Pablo antes de llevarse la grabación de Quique Llano? ¿Cómo lo conociste a él? ¿Cómo tú trataste de contactar con él? Yo a Piri Pablo lo conocí en Cristo Rey, porque como yo llego a Cristo Rey como DJ. Yo era DJ de la sensación, porque yo era el único DJ que ponía tecno. El único DJ que ponía tecno, entonces yo llego a Cristo. Yo llego a un chamaquito del Sánchez Claré, con un cristiano, llega, pá, DJ. Ah, tú eres del Claré de él. Sí, del Sánchez Claré. Llego, pan, y ahí el único DJ que ponía tecno era yo. Es más, yo conocí la salsa en Cristo Rey, yo no sabía lo que era salsa ni bachata. Tú estás relajando, hermano. ¿Cómo así? No. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así que no conocía la bachata? En realidad, yo no ponía esa clase de música, porque yo me quería meter para el ambiente de Ricardo Herrera, ese ambiente de la patilla. Entonces, yo me incliné más por ahí, porque cuando yo era merenguero, veía que la cosa estaba difícil, entonces yo no voy a apoyar esta vaina. A mí no me apoyan porque yo voy a apoyar a estos tigres. No, mi hermano, en Cristo Rey me he dañado, muchachos. Hombre, se apone a Antonio Santos, que llueve, que comienza a poner todo el mundo. Aprendí a bailar salsa y soy un salsero. Mira, yo soy enfermo con la salsa. Ya de ahí para allá. No, desde que yo llegué a Cristo Rey, brother, yo aprendí a bailar salsa. Me encontré con mi compadre, a Cordy Blondie, que es mi compadre, porque me... con la vainita, tú sabes. Ya, excelente. Aprendí a bailar salsa. Entonces ahí, ahí es que yo conozco a Cristo Pablo en Cristo Rey, que me dice, hay un chemaquito. Y yo, ¿qué es que pasa a ti? Entonces, se paraba en la esquina, Fritalia, y tú sabes, los tigres lo paraban para hacer vaina, entonces yo los fui conociendo. Entonces yo, este tigre tiene un talento. No, no está hablando. Yo un día me le tiré así a los frescos, porque él me apoyaba cuando yo era DJ en un límite. Se tiraba para allá, bebé. Tú sabes que es un artista en baja, mi hermano. Claro, definitivamente. Busca los DJ que yo estaba sonando en ese tiempo. Ahora bien, ¿cómo es tu relación actual con Piri Pablo? Actualmente. ¿Llevas comunicación con él o no? No, Piri Pablo, después que suena el tema, Kikillano Dembow, que se mete, que después yo le hago dale para atrás. Ok. Él filma con... no me acuerdo con qué fue que firmó, pero él firmó con un chamaquito. Que es sobrino de un amigo mío, se llama Borosazón. O es amigo, no sé si es sugerente de familia. Filma, le dan... Yo creo que fue como 200 mil pesos, 250 mil pesos en ese tiempo. Filmó y una gira por España y una vez. Yo a Piri Pablo, a Piri Pablo le digo, pero mijo, pero si eres malagradecido muchacho. Te hago los temas que te trae la filma y ni siquiera una Coca-Cola, ni siquiera una gracia. Dime, mi hermano, ¿qué es mijo? Y yo mismo apoyando el tema, poniéndolo en grito rey y todo el mundo. Y ahí tú mismo ibas a donde mí a decirme, ponme la vainita. Y seguiste con tus rayos, te seguí empujando con el Dembow y se pegó. Que yo... Cama lo empujó también con otro, eh... ¿Cómo? Si tú quieres Dembow y tal. Ah, sí. Sí. Eso fue un escándalo también. Sí. Ese tema lo enganchó junto con el niño. ¡Pam! ¿Entiendes? Cama y yo tenemos que ver la vaina. Pero hubo un problema que él vino con una actitud, no sé si fue la fama o algo, que me dijo a Miri que yo no... La respuesta de él fue como que yo no te mandé a ti a ayudarme. Entonces, hay personas que estaban en ese momento ahí y yo le dije, dije, no, que tú te pusiste a decir, que tú me ayudaste, fulano. Yo no me puse a decir, yo fui que ese es el tema. Claro. Yo no me puse a decir. De mentir en ello. Tú no puedes ocultarlo. Nada, que tú estás pendiente de lo mío, digo yo. Si estuviera pendiente de lo tuyo, mi hermano, yo estuviera pasando hambre. En fin, fue que ahí se cortó la relación. Le predije, se lo predije, le dije, te le viraste, te viraste, si te me viraste a mí te jodiste. Se ve así mismo. No, que yo soy Miri y Pablo, que esto y lo otro. El tipo estaba muy bien, estaba tocando ese... Yo no sé para qué él se fue y se quedó, porque ahora mismo todavía tuviera a él pegado. El chamaco tiene un cerebro increíble, pero agarró el cerebro, suyó la vainita a la cabeza. Él hasta Perú fue, por el rap también. Manito, ese tipo era un ídolo. Pero entonces se queda en España, hacen todo esto ya. Comienza a sonar con cosas raras, que cayó preso, que esto y lo otro. Y al final de cuentas yo me encelé, como que no quise mucha... Sí, claro. No, porque si yo te doy la mano y esto y lo otro, y tú ni siquiera me agradeces ni dices, no, y entonces dime. Ya, ¿cuál es la credibilidad como artista? Sí, entonces fue él y su manager a comprarme la pista y eso, y yo le dije que no, que me dieran tanto porque te pegaste, andas en carro, tipo acá andaba a pie, te limpió, dime. Y ahí subió Kennedy. Ahí entonces conozco a otro artista y ahí comenzó el artista tirame y ya tú sabes, se formó DJ Kennedy en la mezcla.